Deja de acelerar, solo se abre el carro, así déjalo, se va a ir solo, acelera poquito y mantente, así como venías ahorita, eso es, que el motor no vaya acelerado, más suavecito, ahí, así mantelo, acelera poquito, una nada, ahí está bien, después vas a meter segundo, pero más adelante.